Se encuentra con un grupo de molienteros porque ellos están a la expectativa de que los reactiven también. Ya se va a levantar la cuarentena y nadie ha dicho nada sobre el sector al que pertenecen y están siendo bastante golpeados porque ellos no han podido salir a trabajar y encima tampoco ha habido gente y usted debe saber que seguramente lo ha hecho, que están allí en las esquinas, ¿no?, proporcionando el alimento diario para empezar la jornada. Bueno, lamentablemente no lo han podido hacer en todos estos meses. Maju, cuéntanos. Buenos días, Mabel, Pamela. Diferentes rubros de la economía se reactivan, sin embargo los molienteros todavía están esperando la luz verde para poder empezar a trabajar. Ellos son un rubro sumamente importante porque ellos son quienes proveen de desayuno a toda esta gran masa de trabajadores que sale a diario para llegar a los diferentes distritos de la capital y ellos proporcionan un alimento saludable, emoliente, quinoa, avena y además panes con también productos naturales importantes que nos ayudan a tener las defensas altas para poder hacerle frente a este virus, como por ejemplo los deliciosos panes con palta. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no se ha dicho nada con respecto a ellos y también hay que tomar en cuenta el que son 35 mil a nivel nacional, o sea, son 35 mil familias que hasta el día de hoy están completamente paralizadas económicamente y bueno, ya no soportan más esta situación y lo que están exigiendo es poder salir nuevamente a las calles, pero ellos no quieren salir como en el pasado, ellos también tienen protocolos de bioseguridad, como por ejemplo esta lámina que se ha colocado para impedir el contacto entre el vendedor y el cliente. Además, ellos van a poner el alcohol en gel para uso de los clientes y van a intentar mantener el distanciamiento en todo momento, van a exigir que se haga una cola manteniendo el distanciamiento social y los productos se van a entregar de esta manera, en vasos cerrados que no tienen tampoco contacto directo, no vienen abiertos, de esta manera no podría pues ser contaminado mientras se despacha el producto, como vemos el señor que está sirviendo los productos tiene un mandil, tiene guantes, tiene una gorra, tiene también una mascarilla, como es lo obligatorio en este tiempo y otro detalle importante a comentar aquí es que la persona que despacha los productos no va a tener contacto con el dinero, sino que el dinero se va a colocar en este recipiente desde donde una persona que solo se va a dedicar a los cobros va de la misma manera a poner el vuelto y antes de entregarlo, por favor si nos muestra la canastita, antes de entregarlo se le va a rociar alcohol a las monedas, de esta manera van a cuidar a sus clientes. Vamos a conversar con ellos porque están a la expectativa de que ya lo más pronto posible puedan darle la luz verde para empezar nuevamente a ofrecer este servicio. Muy buenos días. Sí, buenos días. Primeramente agradecer a Panamericana Televisión por este enlace y a nombre de las dos federaciones Frente Prontaje y Frente. Nosotros pues venimos ya 105 días de paralización y cumpliendo estrictamente pues las medidas del gobierno disciplinadamente y responsablemente, pero ha llegado el momento pues donde ya nuestros compañeros se encuentran en una situación muy difícil y necesitamos que reactiven nuestra actividad porque esta actividad en estos momentos que es el invierno es un tema muy importante para la salud de todos los peruanos. Los peruanos yo sé que están extrañando en este momento un emoliente en la vía pública, en las esquinas, ya que verdaderamente pues este producto tiene pues hierbas medicinales que contrarrestan las infecciones respiratorias y también puede prevenir hasta el coronavirus, ¿no? Entonces por eso... A ver, Pavela, sin ir muy lejos, nosotros como periodistas estamos extrañando el que puedan regresar estos emolienteros porque definitivamente es la mejor opción para tomar un desayuno saludable. Es justamente a lo que ustedes están apostando, a darle un poco de salud a la población que hoy nuevamente sale a las calles a trabajar. Claro, nosotros siempre hemos expendido productos netamente naturales, tradicionales y que los desayunos populares que se llaman porque definitivamente nosotros damos al pueblo un desayuno nutritivo que es la quinoa, la hamaca, que son productos netamente peruanos. Entonces... ¿Y a bajo costo? De bajo costo, cuando yo voy a un restaurante me van a cobrar por una hamaca pues tres soles, cuatro soles, lo que nosotros cobramos un sol, veinte, un sol. Ahora, señor, ustedes son formales, todos tienen autorización para realizar este servicio y son treinta y cinco mil familias las afectadas que además muchos de ustedes no han recibido bonos, ningún tipo de ayuda y lo que están exigiendo es poder reactivar su servicio. Claro, nosotros verdaderamente no es que le reclamemos al gobierno por lo que no nos han dado de repente los bonos a un ochenta y cinco por ciento de compañeros pero nosotros lo que pedimos es de que nosotros somos formales, estamos organizados a nivel nacional en dos federaciones, FENTEF y FENTEFRONTAF y nosotros siempre hemos cumplido y queremos, le exigimos, le pedimos al gobierno central que reactive nuestra actividad y pedir también a la humanidad de todos los alcaldes que ya, viendo la necesidad de mis compañeros, nos dé luz verde para que podamos empezar a trabajar. De verdad, quisiera también que como usted ha visto en estos momentos los protocolos que nosotros estamos de bioseguridad, que estamos cumpliendo estrictamente de acuerdo a lo que hemos enviado nuestros documentos al MinSA, a PRODUCE y al gobierno central. Así es, como les comentaba Mael Pamela al inicio del enlace, ellos están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Han puesto, como les decía, esta lámina que impide el contacto directo. Y bueno, vamos a preguntarle aquí al emolientero que está preparando una bebida en este momento. Señor, los productos van a ser solamente para llevar y consumo, cuidado de higiene. Señorita, es solamente para llevar, si bien en vasito, tenemos el vasito con tapa y solvete y también este botellita, solamente para llevar. Ahora, los precios han aumentado por los costos de estos vasos y botellas plásticas. Ustedes siguen vendiendo al precio usual, que es un sol cincuenta. Normal, sí, son cincuenta. Ese es el precio que estamos vendiendo. No ha variado. Y en el caso de los panes o de otras cosas que vendían para el desayuno, huevos duros, ¿se va a seguir vendiendo? Sí, también. Solamente para llevar también. Solamente para llevar. ¿Y los traen ya preparados o los preparan aquí? No, ya preparados ya. Ya preparados ya los traemos de casa y solamente para llevar. ¿Salen embolsados además? Sí, vos sabes, vos sabes. Para llevar nada más, igual el emoliente también. Bueno, Mabel Pamela, ellos tienen todo su protocolo, están intentando cumplir dentro de lo posible con todas las medidas de bioseguridad. Como les decía, de esta manera se entregan los productos en estos vasos ya cerrados. Y también importante el hecho de que la persona que está sirviendo los productos no tiene contacto con el dinero. Como les comentaba, se paga a otra persona que exclusivamente se va a dedicar a esta labor, la de cobrar, lo hace a través de una bandeja. Y las monedas o billetes son desinfectados tanto cuando los reciben ellos como cuando dan el vuelto para los clientes. Mabel Pamela. Muy bien, Majo, muchísimas gracias. Estos son los protocolos entonces que los emolenteros, que están muy bien organizados, están planteando para ellos también reactivarse. Imagino que como ellos, otras personas que venden también alimentos en la calle, pues querrán volver a sus antiguos negocios, ¿no? Yo me pregunto, Mabel, si es que se está abriendo la posibilidad para que restaurantes y cafeterías comiencen a trabajar, siendo ellos negocios que trabajan con comida, ¿por qué no también permitirles a los emolenteros? Uno pensaría que ahora que se va a levantar la cuarentena, pues en realidad ya no tiene mucho sentido poner estas restricciones. Pero en fin, sus razones deben haber. A ver, podríamos decir que no tienen todas las facilidades para higienizarse, porque no es que haya un baño, no hay un caño, como lavan sus implementos, en fin, es la autoridad sanitaria la que finalmente debe contemplar todo eso y no dudo que los emolenteros, que como repito, son un gremio muy bien organizado, van a lograr tener esa luz verde, pero primero la evaluación correspondiente. Muchas gracias, Maju. 8 de la mañana con 24 minutos.